La gente que toma mate, que le gusta tomar mate. ¿A usted le gusta tomar mate? Sí, sí, me gusta tomar mate. Bueno, ¿y por qué no hacerlo con yuyitos? A ver, a ver si podemos demostrar acá a la cámara. Ah, trajo jugios. Acá trajo... Levátenlo, levátenlo, levátenlo. Lo voy a levantar acá. Ahí está, mire. Téngalo, téngalo. Le agradecemos a Yuyitos Guavi, que acá nos mandó un montón de yuyos para tomar mate. Yo no soy muy amante del mate, en realidad, pero sí cuando le ponen algo. O sea, sí me gusta cuando está lavado. Si no, me va a hacer doler la pancita. Ah, mire, usted va a poner... Bueno, mire. Bueno, pero está bien, hay gente que le pasa que por ahí los primeros mates no. Son pesados. No, los primeros mates no, espera un ratito que se la... Conozco gente que lo prefiere así, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Cuando tomamos el mate, guardamos la hierba. Para la hierba. Entonces mañana cuando usted va a tomar, nos preparamos con la hierba del día anterior. Porque ya está lavada. Bueno, ya está lavada, está podrida directamente la hierba. Pero bueno, ahí estamos viendo el Instagram, que lo pueden buscar, arroa, yutitos, yonbajo, wabi, ¿sí? Tienen bandejas aproximadamente entre 1800, 1900, para arriba. Y después tenés estas bandejitas chiquititas, ¿sí? Que son variables a partir de 400 pesos en adelante. Esta bandejita que nos mandaron, ahí voy a decir bien lo que tiene. Trae absolutamente todo, por lo que veo acá. Trae de todo. Esa bandeja tiene burrito. Burrito, sí. Malva. Malva, sí. Salvia. Salva, Malvia, burrito. Sí, ahí estábamos bien, ¿eh? Romero, menta. Estábamos bien, ¿eh? Ahí estábamos bien, estábamos debatiendo. Porque recién acá nos pegamos uno, entre todo lo que estábamos. Gente, no sabemos nada de mate. De chuchitos, en realidad. De los yuyos, no. De los yuyos, sí. Bueno, tiene de coco. ¿Qué es qué, digamos? Coco rayado. Es el único que sabíamos de blanco. Claro, porque no sabíamos nada, Pablo. Se distingue fácil, ¿no? Tiene de naranja. Siempre viva. Siempre viva la florcita. La florcita color lila. Esa que le pusieron al mate ahora. Sí. Tiene de marcelita y eucalipto. Ah, vio que eucalipto le dije. Eucalipto usted me dijo. Bien. El eucalipto, no sabía yo que el eucalipto se consume así también. Viste, porque yo el eucalipto lo tengo, lo hierro, claro, lo hierro. Para vía respiratoria. Y hace el vago, el vapor, viste, que te libera de chiquitos siempre. Sí, nuestros padres nos han dado para que respiremos cuando estábamos con mucosidad. Pero bueno, evidentemente en el mate se puede. Claro, no sabía yo que se consume. Así que nos mandaron eso y también mandaron aquí una bolsita con un mix. Una bolsita también con un mix. A veces no hemos visto bien qué tiene, pero tiene más de lo mismo que hemos dicho recién. Así que agradecida. Los pueden buscar en Instagram y por qué no de seguirlos, ¿no? Sí, claro. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Hay que comprar ahí. Usted se comunica y ve de qué manera puede hacerse de la bandejita de los mal llamados yuyos. Para nosotros, son hierbas en realidad. Son hierbas. Pero nosotros, para el misionero es yuyo. El misionero es bien, viste. Sí, ponle un yuyo al mate. Ponle un yuyita al mate. Ponle un yuyo al mate. Y por qué no con yuyitos guavis. Así que le mandamos un beso.